Muy buenas, pues este va a ser el último vídeo que grabe al respecto del Magibes BR3. Era un vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer y después de los comentarios de estos últimos días, pues he decidido ya hacerlo. Para terminar de dar la opinión que tengo al respecto de este reloj GPS chino de Aliexpress. Y bueno, en principio decir que el reloj, la verdad que no está mal. No está mal, es un reloj económico, es un reloj que tiene GPS, que te mide distancia, calorías... Tiene planes de entrenamiento, pero ¿qué es lo que pasa? Pues para distancias largas los datos no son muy correctos. Comparo con el Garmin, que es el que normalmente uso, y veo que hay datos en los que no están bien. Es más, hay picos de velocidad máxima muy muy alta, rutas de 40 km en los que me salen un pico de velocidad de 90 km por hora. Eso es imposible, por lo tanto, fallitos que no concuerdan bien. Tanto para carrera a pie como para la bicicleta. Si lo que vas a hacer son distancias cortas, no va a haber ningún problema. Los datos los vas a recoger perfectamente y saldrá bien la distancia, saldrá bien las pulsaciones seguramente, sale todo bien. A partir de los 40 km, por ejemplo en bicicleta, es lo que vengo a decir, que los datos son un poco más erróneos. Después también en la piscina, sí es verdad que los metros te los cuentan, que las vueltas te las cuentan. Pero hay un pequeño problema. Si por ejemplo, donde yo nado, la piscina mide 25 metros. Si esos 25 metros los haces seguido, seguramente no te lo cuente como uno. Es decir, solo te cuenta si te paras. Es decir, llegas a los 25 metros y te paras, te cuenta esos 25 metros. No te cuenta la vuelta. Es decir, que si lo haces 4 o 5 largos seguidos, a lo mejor te ha contado como si hubieses hecho 2. Entonces claro, es un desajuste bastante importante. Solo serviría en el caso de que hicieras un largo, te parases 2 o 3 segundos y volvieses a hacer otro largo. Te volvieses a parar 2 o 3 segundos y volvieses así sucesivamente. Entonces sí recoge bien la distancia y sí recoge bien las vueltas. Además, en los demás deportes no los he probado. Simplemente en eso y ya os digo. Como un reloj para alguien que no se quiere gastar mucho dinero y lo va a usar poco. Pues bien, está bien. Porque por unos 40 euros tienes un reloj con GPS, que tiene modo de entrenamiento, tiene multideporte. La verdad que está bastante bien. Ahora, si vas a entrenar 3 veces por semana, si vas a hacer rutas largas, si vas a hacer tiradas largas corriendo, si vas a nadar bastante en la piscina, no te lo recomiendo. Ahorra un poco más y te pillas un modelo superior porque no le vas a sacar partido a este reloj. Así que nada más. ¿Qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de consejo. Y si os mola, pues dadle un like y suscribiros. Hasta luego.